Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validaron la agravante de homicidios y lesiones cuando son cometidos en contra de las instituciones de seguridad ciudadana en ejecución de sus funciones, según el artículo 138 bis del Código Penal del Distrito Federal. La acción de inconstitucionalidad 97-2019 fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que demandó la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial de esa entidad el 1 de agosto de 2019. En sesión remota del Pleno, la mayoría de los ministros de la Corte consideró que el artículo 138 bis del Código Penal de la Ciudad de México no viola el principio de igualdad, esto luego de justificar una protección especial a los funcionarios, ya que podrían estar en riesgo especial por las funciones que se les encarga a estas instituciones. Gracias por ver el video.